Bueno, hoy vamos a resolver el problema 18.127 de Beering-Johnson Dynamics en el que dice que un satélite geostacionario de 800 libras gira con una velocidad angular W0 igual a 1.5 radianos sobre segundo en J, este eje de aquí. Cuando es golpeado en B por un meteorito de 6 onzas que viaja a una velocidad de B0 igual a 1.600 pies sobre segundo en Y, más 2.300 pies sobre segundo en J, más 4.000 pies sobre segundo en K respecto al satélite, sabiendo que B es igual a 20 pulgadas y que los radios de giro del satélite son KX igual a KZ igual a 28.8 pulgadas y KY igual a 32.4 pulgadas, determine los ejes de precesión y las razones de precesión y spin del satélite después del impacto. Aquí hice un pequeño dibujo representando nuestro pequeño satélite. Y pues sí, vamos a determinar varias cosas aquí. Aquí ya nos están dando algunas medidas. Nos están dando primero que B está abajo del eje X. Aquí nos dan la distancia B, que es la que nos estaba ganando los datos. Y además nos están dando esta distancia de aquí respecto al centro de gravedad que está representado en G. Así que sí es centroidal el eje. ¿Qué significa esto? Está en el centro de gravedad. Nuestro sistema de referencia está entonces en el centro de gravedad del satélite. Esto lo va a hacer un poco más sencillo, entre comillas, porque al considerar como despreciable la masa del meteorito, en algunos casos, vamos a ver que el centro de gravedad no se nos va a mover prácticamente nada y lo podemos despreciar. Esto después del impacto. Ok. Dicho esto, podemos empezar a sacar algunos datos. Y lo voy a intentar hacer algo simple. Todo esto lo van a encontrar en un PDF que se ve muchísimo más claro de lo que se ve en video. Pero lo único que quiero dejar claro es que podemos sacar varios datos antes de llegar a nuestra conclusión de los ejes de precesión y las razones de precesión y spin del satélite. Pero para eso necesitamos sacar varios momentos de inercia. Este es un ejercicio más que nada de momentos. Es el que tenemos muy claro. Y pues bueno, ya tenemos nuestra masa del satélite. La podemos sacar del propio peso. Aquí estamos trabajando con unidades inglesas. ¿Qué significa esto? Que sí, nos lo están dando en libras y nosotros queremos la masa. Entonces tenemos que dividirlo por la gravedad. En este caso, no nos están dando tal cual un lugar alejado de la Tierra. Así que supondremos que está atado a las fuerzas de gravedad de la Tierra. Le estamos poniendo como 32.2. Igual a 24.84 libras por segundo al cuadrado sobre pies. Y aquí nos estamos dando acuerdo que lo estamos trabajando en libras y en pies casi todo. Y obviamente en segundos porque es universal. Y esto lo mismo lo vamos a aplicar para el resto de unidades. Por ejemplo, tenemos algunas en pulgadas. Tenemos algunas, sí, otras que no las tenemos en libras. Estamos trabajando también algunas con onzas. Así que todo eso lo vamos a cambiar. No se preocupen. Sí, ya sacamos la masa del satélite y podríamos sacar inmediatamente también la masa del meteorito con esa misma regla. Aquí ya también estoy haciendo una conversión 6 entre 16 entre 32.2. Y eso nos está dando también la masa en libras por segundo al cuadrado entre pies de nuestro meteorito. Y en eso es lo que vamos a estar trabajando. Pero bueno, eso es relativamente sencillo. Ya sabemos cómo sacar las masas. Lo bueno viene al momento de hablar de los momentos de inercia. Vamos a hablar de los momentos de inercia del satélite primero porque lo podemos dividir en ejes. Aquí si nos damos cuenta nos están dando las fórmulas fundamentales para X que va a ser el eje de giro al cuadrado por la masa en cuestión de nuestro objeto. Y aquí ya podemos sacarlo con los datos que nos dieron. El eje de giro sabemos que va a ser el mismo para X y para Z. Así que nos va a dar lo mismo. Nos va a dar lo mismo. Y esto es muy importante recordarlo porque de aquí podemos sacar un dato importante. Cuál va a ser la inercia para el eje Y y para los ejes X y Z. En lo que va a ser la determinación de los ejes de precisión. Va a ser importante determinar cuál es cada uno. Pero bueno, ya sacando estos datos, el eje en X nos está dando que es 143.106 libras por segundo al cuadrado sobre pie. Lo mismo para Z porque son coaxiales, se le dice cuando está pasando este mismo momento. Sin embargo, Y es diferente. Esto nos está dando una pauta más o menos de que va a estar girando. Ahora sí que esos coaxiales va a tener su eje de giro en Y. Van a estar iguales, entre comillas, respecto al eje Y. Esto hay que tomarlo en cuenta para después. Pero bueno, ya los dividimos y ya tenemos este para Y que da 181.1184 igual libras por segundo al cuadrado sobre pie. Ok. Este sabemos que estaba girando. Tenemos una inercia para cada uno de esos componentes, pero para el meteorito está en una sola dirección. Lleva así sus momentos. Pero aquí lo vamos a determinar como momento inicial del meteoro. Que es la masa por la velocidad. Y la velocidad la tenemos descompuesta en los tres componentes ya, per se. Y de aquí ya podemos sacar nuestros tres componentes de momento de nuestro meteorito. Lo mismo que hicimos para los momentos de inercia de satélite. Y ya, aquí tenemos la primera parte. Esto lo podemos considerar como la primera parte. La determinación de los momentos iniciales. ¿Qué queremos sacar con esto? Pues bueno, ya con esto estamos asumiendo que... Ok. Déjenlo, voy a hacer un poco más visible. Ok, voy a poner un poco más visible. Se asume que tras el impacto el centro de gravedad no se va a mover, como les decía. Entonces aquí ya podemos sacar otros datos de la propia imagen que nos habían dado. Primero que nada, nos estaban dando medidas en inches. Entonces vamos a cambiar a fit, a pie. De pulgadas a pies. Y además de eso vamos a determinar la... Ahora sí que la posición en la que va a caer el meteorito respecto al satélite. Al centro de gravedad del satélite. Que es nuestro punto de referencia. Y aquí lo podemos sacar fácilmente. Si nos estaban dando que en I eran 42 pulgadas, lo vimos entre 12 para hacer la conversión. Igual para J, si nos estaban dando que era 20, lo vimos entre 12. Y ya con eso estamos sacando 8.5 pies en I y menos 1.666, periódico, pies en J. Ok, ya tenemos la posición de donde va a caer el meteorito. Este es como nuestro segundo paso. Ok, ¿qué queremos hacer después de esto? Queremos sacar la velocidad angular satelital antes del impacto. Para así determinar con las relaciones, cuál va a ser después del impacto. Sacar los ejes de precesión. Y esto se hace relativamente sencillo. Bueno, aquí sabemos que no hay velocidad angular ni en X ni en Z. Solamente en Y. Se está moviendo nada más en Y. Está haciendo este giro así. Está moviéndose así nuestro satélite chiquitito. Es un satélite chiquito, entre comillas. Pero pesa bastantito. Y ya con eso sacamos en Y. Es 1.5 radianos sobre segundo. Ya ese dato también lo teníamos de por sí. Y ya con eso podemos sacar cuál va a ser el momento angular del satélite meteorito antes del impacto. Aquí ya lo estamos hablando en conjunto. Aquí lo podemos representar como HG0. Y lo sacamos con esta fórmula fundamental. El momento de inercia en Y por W0 en J. Más la posición donde va a caer el satélite con el producto cruz del propio impacto del satélite. El momento del impacto del satélite. Así está ya formulado. Se puede sacar de los propios ejemplos que se tienen de antes. Pero básicamente lo que queremos hacer es eso. Sacar el momento angular ya cuando está en conjunto. Es un producto cruz. Es un producto cruz para poder sacar eso. Y de aquí estamos multiplicando el que era la inercia en el eje Y por el momento angular que ya había en Y. Más todo lo que es el producto cruz de la posición por la velocidad angular, el momento angular de nuestro meteorito. Y nos va a dar pues ya en componentes en tanto en Y, en J y en K. Esto va a ser importante para el siguiente paso. ¿Qué queremos hacer? Es sacar por el principio de impulso para el satélite y el meteoro o momentos de impacto. Es lo que queremos sacar. Que Hg1 es igual a Hg2 que es igual a Hg en general. Y ok. De aquí podemos sacar la velocidad angular tras el impacto. Va a ser la suma de las componentes ya en general, W general, la velocidad angular general. Y esto lo podemos ir sacando en sus propios componentes. Que en X es dividir lo que nos había dado de momento angular del satélite con el meteorito ya en conjunto. Sobre las componentes del momento de inercia del propio satélite. Aquí estamos ya hablando de la velocidad angular de estos dos tras el impacto. Suponiendo obviamente que no se nos movió el centro de gravedad. Y pues ya aquí podemos sacar ciertas componentes y las vamos a pasar aquí abajo. Y ya con estas dos fórmulas podemos sacar tanto la velocidad angular como, despreciendo la masa del meteoro, Hg. Y ya tenemos aquí que la velocidad angular, de todo en general, ya cuando ha sido el impacto, es de 0.82317 radios sobre segundo. Y Hg es igual a 135.319 libras por segundo por pie. Y pues ya, si nos damos cuenta todo se está haciendo mucho más homogéneo. Ya lo tenemos en unidades que queremos trabajar, que son las libras, el segundo, el pie. Y ya tenemos la velocidad angular igual en radios sobre segundo. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues ya que los momentos de inercia en X y en Z son los mismos, son axisimétricos, así se le dice respecto a Y. El movimiento es de precesión constante, aquí lo vamos a llamar con phi punto respecto a Y, con el spin psi punto respecto al spin Y. Ya que Y va a ser mayor a Y prima, es lo que les decía por este punto de acá. Lo estamos asignando como Y prima, la inercia prima, a los ejes coxiaxiales, coxiaxiales, no, axiales, axisimétricos. Y estamos asignando como inercia normal al que está en J. Respecto a este es el que va a estar girando, esto. Así que bueno, ya nos movemos aquí. Como es mayor, la precisión va a ser retrógrada. Esto ya es meternos más en teoría, estamos nada más diciendo sobre cuáles va a estar girando, para tener así una referencia geométrica después, la que vamos a ver. Ok, ya con esto podemos sacar los ejes de precisión dirigidos. Voy a ver si se ve. Ok. Vamos a hacer la camarilla un poquito más para atrás, para que se vea. Ajá, ok. Ya de aquí podemos sacar muy fácilmente cuáles van a ser los cosenos directores. Esto de qué. Ya ahora sí vamos a sacar nuestros ejes de precisión. Ok. Bueno, nuestro eje de precisión. ¿Para dónde va a ir dirigido? Está dirigido por el momento angular. El momento angular, como sabemos, pues tenemos nuestro meteorito acá. Y si bien estaba yendo para acá, le da el meteorito y se redirige. Para allá va, vamos a imaginar que va como para acá el momento angular. Y pues sí, ya con eso decimos que el vector hg va a permanecer fijo por los cosenos directores. Y ya con eso podemos sacar cuáles van a ser nuestros cosenos directores. Que sale, resulta de dividir hgx, que ya lo habíamos calculado antes. Bueno, hg1, perdón. Es sobre el... No, 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 no. Sí, es este hg en cada eje, en este caso en x, dividido por el hg general. Ya con eso, si sabemos que 135 era nuestro hg general, ya lo podemos sacar con lo que habíamos tenido de hgx, de los datos de antes. Entonces, si se los puedo marcar por aquí. Ok. Mmm... 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 Sí. Esas son las que habíamos sacado cuando estábamos hablando de la velocidad angular. ¿No? No, 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 no. No, son los momentos angulares que tenemos aquí. Sí, son hg para cada componente. Son los que tenemos por aquí. Y pues bueno, ya con eso podemos sacar pues cuáles van a ser nuestros cosenos directores. Aquí ya nos sale que θx es igual a 125 grados respecto al eje que teníamos, el eje y, que es el que va dirigido para arriba, que es el que nos está moviendo respecto al resto de ejes, xz. Y igual, respecto al eje y tenemos que θy es igual a 36.6 grados y θz es igual a 80.7 grados. Estos ya pueden ser consideradas respuestas para nuestro eje de precesión. Y bueno, ¿para qué nos sirve el eje de precesión? Ya con eso podemos sacar las razones de precesión y spin del satélite tras el impacto. Es muy importante tener esto en cuenta. El ángulo entre la velocidad angular y el eje y nos va a dar que es 43.226 y resulta dividir wy sobre wy, o sea, el momento angular y sobre el momento angular general. Sacamos el coseno y pues ya tenemos el coseno inverso y ya tenemos el coseno, 43.226 grados. Y ya con eso podemos hacer nuestra relación geométrica. Sabemos que iba para acá nuestro eje de precesión. De acá ya sabemos pues lo que significa θ respecto a este eje y. Y ya con eso podemos hacer un triángulo trigonométrico y sacar con ley de senos lo que va a ser tanto ψ punto como ψ punto, no, ψ punto. Y pues estos nos van a indicar cuáles son los datos de nuestra relación de precesión y spin después del impacto. Aquí lo que queremos sacar es φ punto, que es ya con la ley de senos, punto 946 radianes sobre segundo. Igual, esto es para esta letrita que es este ψ punto y para esta que es... Ay, se me fue. θ punto, no. Bueno, este punto, punto 1593 radianes sobre segundo. Y esto pues ya lo podemos ver representado en este dibujito que hicimos por aquí. Les recuerdo que todo esto va a estar online. Y pues bueno, ya con esto podemos sacar que como... El ángulo que habíamos sacado de 43.226 es mayor a θ, el que habíamos calculado, luego va a ser retrógrado. Y esto tiene sentido, con lo que les habíamos dicho, de que el eje de precesión no va a ser retrógrado. Y ya con esto lo comprobamos. Entonces ya determinamos los ejes de precesión, cuál es el eje de precesión según los cosenos directores, y las razones de precesión, son estas dos aquí. Y está en radianes sobre segundo, en su momento. Y pues sí, esto es básicamente lo que nos está pidiendo el problema. Es muy importante saberlo al momento de hablar de telemetría en satélites. Todo este tipo de datos son los que recopilan las computadoras para hablar en qué direcciones se está moviendo ya en un plano tridimensional nuestro satélite. Entonces esto es muy importante, cuando estamos hablando de telemetría, y son datos requeridos. Que una computadora los puede hacer automáticamente, pero necesitamos saber de dónde vienen. Y pues bueno, espero les haya gustado. Recuerdo, todo esto está ya en un PDF que voy a dejar en el documento. Y pues espero les guste, les haya gustado, les sea útil. Y pues nada, este fue el programa 18.127 del libro Beer & Johnson para Dinámica Vectorial. Nos vemos en el siguiente video.